Muy buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky y claramente vemos ya más debilitado el frente a frío número 41 de la temporada que se desplaza, posteriormente se estaciona, pero continúa afectando a gran parte de la zona norte-noreste de la República Mexicana. Como podemos ver, se encuentra extendido desde una baja presión en la Unión Americana, cruzando el Golfo de México hasta llegar específicamente a esta zona del territorio nacional. Como ya le había comentado anteriormente, tenemos un amplio flujo de humedad proveniente del Pacífico, proveniente del Golfo, por ambos océanos nos están afectando y está generando gran nubosidad, como podemos ver en nuestro mapa, hacia la Mesa Central, así como estos últimos días y horas, además de que para los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Mesa Central, como ya le había comentado anteriormente, continúa el pronóstico de presencia de precipitaciones de carácter ligero a moderado. Hay que tomar medidas preventivas, sobre todo en la noche, porque se esperan que están acompañadas de hasta actividad eléctrica con intervalos de chubascos. Mucha atención al momento de manejar, también con los encharcamientos en nuestra zona conurbada. Continuamos con un termómetro agradable, sin embargo, a diferencia del día de ayer, ha descendido la mínima y la máxima de entre 2 a 3 grados centígrados. El día de hoy por la noche se espera que tengamos una mínima nuevamente de 15 grados centígrados. La máxima para el día de hoy se espera que esté oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados, con lluvias ligeras, intermitentes, periodos de sol y nuevamente durante la noche, se dispara la probabilidad de presencia de lluvias hasta un 60%. ¿Qué se espera que pase para estas próximas horas y días con respecto a este frente frío? Bueno, como le comentaba, ya debilitado y su desplazamiento muy, muy lento va a estar generando que ya vaya perdiendo mayor fuerza y para las próximas 24, 48 horas va a entrar en proceso de total disipación. Hacia el suroeste, península de Yucatán, condiciones más agradables, un sol radiante, un cielo totalmente despejado y soleado, la probabilidad de lluvias casi nula entre un 10 a un 15%, nada de que preocuparse, y hacia el noroeste también condiciones similares. Solamente se incrementa ligeramente la probabilidad de presencia de precipitaciones por una corriente en chorro, que como podemos ver, viene en este movimiento, es donde estamos observando que se incrementa la velocidad de los vientos y se está sentando la nubosidad hacia la zona central. Bueno, como le comentaba, península de Baja California, hacia el noroeste, un sol radiante, un termómetro mínimo y máximo, pues estable, nada de que preocuparse, mañanas y noches frescas, pero muy, muy agradables. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Allá en Ciudad Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de la familia mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 17 grados centígrados, mínima sensación térmica, humedad entre los valores normales, también lluvias ligeras, dispersas, sobre todo hacia la tarde-noche, pudieron estar acompañadas de tormentas, así que tome medidas preventivas. Y también el día de hoy la máxima estará alcanzando entre los 24 a 25 grados centígrados allá en Ciudad Mante. Un beso a todos aquellos que nos ven, como siempre, en nuestra zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, oriente de Salud y Potosí. Mucha atención con todo eso porque luego se ponen celosos en otras partes de la República Mexicana. ¿Cómo amanecimos? Bueno, ya lo sabe. Y posteriormente tengo la información con respecto para estos próximos tres días.